Música Hoy van a conocer al fanático del indio que decidió dejar las batallas de freestyle para convertirse en la nueva voz del barrio Con ustedes, Malajunta Malandro Picharraco pero en fin legal Bien lejano de la capital En el barrio visto marginal Hola amigos, ¿cómo están? Acá rodo nuevamente con un nuevo video de dibujo Hoy, como vieron en la mini presentación vamos a dibujar a Matías Ezequiel Mansilla más conocido como Malajunta Malandro Bueno, Malajunta es un pie de barrio común y corriente que del 2003 al 2007 empezó con batallas de freestyle en las cuales no perdió, llegó invicto como por durante un montón de batallas hasta una final en un segmento de la radio Rock and Pop Day Tripper si no me equivoco el segmento se llamaba Titanes del MC y llegó a la final y perdió con Misionero Hoy esa final se transformó en un host para la batalla de los gallos y hace poquito en YouTube el canal Filo News sacó un nuevo video de este segmento Caja Negra en el cual lo convocaron y le hicieron una entrevista muy muy buena a Malajunta Me la vi dos veces, ya así que, ya les digo está muy buena la entrevista está muy buena tocan muchos temas para las personas que no lo conocen es una buena oportunidad de ver este videito porque van a descubrir un gran músico y para los que ya lo conocemos nueva y muchísima buena data así que nada, está muy ocupado le voy a dejar ahora en la tarjetita para que salga si no lo vieron no es mío el video, claramente Filo News como lo acabo de decir les dejo una tarjetita para que le den click y se puedan ver este video si no también lo van a tener en la descripción así que como quedé re flayado con este video que sacó Filo News decidí hacer un dibujo nuevo de Malajunta yo ya había hecho uno que lo subí a Instagram pero la verdad que no me gustó mucho lo que sí me ocupó fue que nada Malajunta me lo compartió en su Instagram pero nada, creo que este está mucho mejor el dibujo lo vamos a estar haciendo en la compu en Clip Studio como vengo haciendo en la mayoría de los últimos videos que estoy subiendo para el que no tiene Clip Studio se lo recomiendo descargárselo y los pasos para hacer el dibujo son siempre los mismos arrancamos con un boceto después deshacemos un delineado y después le metemos el color y los detalles finales empecemos con el dibujo de Malajunta Malandro y los pasos para hacer el dibujo de Malajunta Malandro en la parte superior del mundo con el dibujo de Malajunta Malandro Gracias por ver el video. 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 Les comento que pueden suscribirse a este canal si le dan scroll, o sea, bajan la pantalla de donde tienen este video. Hay un cuadradito ahí abajo rojo que dice suscríbete, en el cual a mí, como les digo siempre, me ayudan un montón. Así que le das click y te suscribís. Y me ayudas. Después tenés este emoticón, viste la manita así, pa, también me ayudas. Le das ese botoncito y me haces feliz. Hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden que pueden comentar si tienen ganas de ver algún tipo de dibujo en especial o quieren que les enseñemos algo. Compartir el video en sus redes sociales. Compartir el video en sus redes sociales y lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por todo, gente. Nos vemos el lunes con un nuevo video de dibujo. Recuerden que estamos en dos videos por semana, lunes y jueves a las 7 de la tarde. Chau.